¡Vamos! 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 ¡Se lo damos en 3, 2, 1! Comienzo con el desenlace, me cago en vuestras madres, yo tengo un buen rap y siempre en aumento. ¿Qué se siente que sin acto dedicarme hayas conseguido más puntos que tú en el ascenso? En el ascenso yo soy un propopenso y rompo, soy condenso. Es algo ceno si a tu novia le pido una foto de sus cenos, yo con Jesús ceno. Yo, papi, tengo un látigo, también un látigo y es hábito. Hermanito, aunque no tire barras contra ti, primo te ganaría mi actitud. Ha dicho una mierda, pero es Mr. Aarón, así que venga, todos a gritar. Ha dicho a tu novia fotos de los cenos. ¿Qué practicas? ¿Rapeando con el Scrum? ¿Quieres que me active? Contraste que es la peste. Yo soy el sheriff del oeste. Me raya el póveda que es este. Actitud poca, voy volado en la bóveda celeste. ¿El celeste qué te está pasando? ¿De este a oeste das la peste? ¿Estás ennifando? ¿Cómo te crees? Yo soy cero chesipente. Representando, pareces un rich, pero te has virtualizado, primo. ¡Fabila! ¡Qué guapo! Mr. Aarón rapea y no se ha trabado. ¡La lluvia chua! ¡Un nuevo número que el Mr. Aarón se ha inventado! Yo, ¿un nuevo número? ¿Te gusta mi útiro y mi huevo? Me he comprado un nuevo bungalow noruego. Un ato frío que te creo, gracia. Tus rimas más vacías y tan frías que Croacia. Te creo, gracia, desqués y cada vez que engancho el micro. Me invento palabras y números porque estoy tosaico. Ya sabes cómo soy, no soy un mosaico, pero es lo que hay. Me tiene un freestyle, yo quiero ver Night of Champions. Actitud también rapea así, parece que el AK4. Anda, cállate que has hecho un destrozo. Soy el segreyes haciendo un patrón. No estoy rimando, estoy haciendo un pozo. Yo, cuarto quiero, fugo, fato. Soy hardcore y certero, yo me paso del primero. Soy un narco en un barco, lo que quiero. Me fumo un piti, un citi, este ha hecho cuatro a ceros. Última. Yo he hecho cuatro a ceros, yo hago pum pum recargo. Mato a raperos con descaro perro. ¿Sabes de lo que hablo, hermano? Vendo caro el hierro. Hijo de puta, te tiro del carro, bueno, guau. ¡Bien! ¡Mira! Vale. A la izquierda se creyes en medio Mister Añón. A la derecha, Movera. Jurado lo quiero en tres, dos, uno. Réplica entre segreyes y Mister Añón. ¡Mirazo con la poqueta! ¡Se lo damos en tres, dos, uno! ¡Rápido! Soy rápido, más mánimo. Siemens, el Madrid de los galácticos. Si cubo la voz, soy atroz y rápido. Estoy comiendo arroz y lo hago muy táctico. Le pones rápido, pero ponle el broche. ¿Eres Michael Schumacher dándose con la grúa? ¿Aparta coches? ¡Tío! Por eso sabes lo que pasa, brother. Ten a gelas y tus ruedas se quedan en boxes. Se quedan en boxes. Confluctúa y no actúa por la noche. Te hacen la púa en el coche. Te rayan los cristales, te rayan los cristales. Batallan los rivales. ¡Aní mal es algo, brother! ¿Te quedas sin diesel? Hijo de puta, no me preocupa. El coche me lo truca. ¡Bien diesel! El responso te lo digo, porque hoy Paul Walker se va por otro camino. Eres un mini Barcelona, mi nueva morada. Yo en un Lamborghini, tienes las ruedas cromadas. Silábicas de siete, muy básicas mi tete. Prueba otra temporada. Está chupando suelo, me la paso de lujo. Duplicando de luxos, volando en el cielo. Mi cocción se la sabe, cogiendo millones y dólares, dólares, parceros. No, flujo. Me bebo un orujo con tu abuelo. Mi abuelo me crea un dibujo. He visto a su novia y su flujo en el suelo. ¿Sabe lo que pasaba? Yo te quiero como siempre. Dos, uno, última. Y Rodrigo Quesada, quieres que seas como yo. Pero parecerte es tu mayor consuelo. Modo foco, ¿sabes lo que yo quiero? Mirar al cielo, mi abuelo. Es mi mayor anhelo. ¡Papallón, Pappallón, Pappallón, Pappallón! ¡Papallón, Pappallón, Pappallón! ¡Vale, Barcelona! ¡Hay opción en la segunda réplica! A la izquierda, Pappallón. A la derecha, Segreyes. Lo quiero en tres, dos, uno. Segunda y última réplica. ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Parte dos, parte dos! ¡En tres, dos, uno! Que quiere que la atropelle y que le enseñe el calle. Mejor que se calle, que le tengo el detalle. Mejor que te empeñe eso, que te rayes. Y le voy a dar por culo a Segreyes hasta que su jefe se raye. ¡Coño! ¿Otro juega con Segreyes? ¡Ja! Me pide una birra. Somos los reyes, yo solo pienso en birras. Contra Segreyes, reyes, oro, incienso, birra. Perdona que te la aplique. Te pides una birra, ¿con cuántas ceros te lo pides? ¡Míster! Ya lo han dicho, míster, el mejor de todos locos. ¡Estoy matando a estos típinos! Ya lo ha dicho, míster. Le doy más vueltas a las palabras que las que le das tú al grinder. ¡Míster Bink contra el míster increíble! Más basta que míster, viste en una suite un fin de libre. Es un fin de libre, pero escucha, es el club de la lucha libre. Ya sabes lo que pasa, yo sueno increíble. Mira, mi dirigible está cargado de hucha. En la lucha libre, un rancio que la pega, Marcio Ortega, hago que la hucha vibre. Coronamos en capucha, J.C. Reyes, Segreyes, increíble. Mira, Segreyes también me la suda, como el pato. Calle, hijo puta, que al final te hago una figura cuatro. Como Riffler, dice el buh. Ja, como OVB rimando. Última. Más no me la saco. Solo dos follacos y de taco, rapeando con el Paco. ¿Has visto que es free, sales con el Paco? Y tu piento te sales en cristales opacos. ¡Batallo! 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 Para mí el Paco, hermano. Para mí me dijo lo que... ¡Vale! ¡Jurado! ¿Pase Paco? ¡Jurado! ¡Jurado! ¡Blas, hermano! ¿Qué hago ahora? Le iba Paco. Obeda te odio. Sí, sí. Obeda te odio. ¡Vale! ¡Psss! ¡Eh! ¿Qué? ¡Batallo! ¡Batallo, hermano! ¡Batallo, hermano! ¡Batallo, hermano! ¡A la izquierda, Mister! ¡Tres, dos, uno! ¡Se le va a Mister!